Hemos logrado ya la colocación de 1.1 millones de personas durante la presente administración. Como mencionó el secretario, tenemos más de 167 oficinas en todo el país y tenemos 2.800 personas que ayudan justamente a la vinculación laboral para todas aquellas personas que estén buscando trabajo. También hacemos la concertación con las empresas. Y recientemente, como mencionó el secretario, presentamos el nuevo portal del empleo, que la verdad es que nos ha ido muy bien, en donde ya tenemos más de 90.000 usuarios nuevos que están buscando los 365 días del año, 24 horas de estar abierto este portal, mediante elementos de inteligencia artificial, una empresa de acuerdo a sus intereses, habilidades, etc. Entonces, este nuevo portal te ayuda a que con base en tu currículum te vamos asesorando y apoyando para la generación de tu perfil laboral. Y con ello, irte ofreciendo opciones cerca de tu localidad, o digamos, en las que tenemos a nivel nacional disponibles en el portal del empleo. Hay más ya de 80.000 vacantes que se están ofreciendo en el propio portal. Preparando la jornada 2022 del PETAT, que justamente vincula, digamos, a más de 20.000 trabajadores agrícolas cada año a Canadá, para que principalmente en las provincias de Quebec, de Ontario, vayan a desarrollar sus capacidades, digamos, de manera temporal. Son contratos de hasta ocho meses. Y ya estamos comenzando con los primeros pedidos para el 2022. Sin embargo, decirles que este año y el pasado no se detuvo el trabajo del PETAT. Este año mandamos o terminaremos mandando cerca de 24.000, 25.000 trabajadores agrícolas, en donde la idea es que sigamos apostando por más empresas, la oportunidad de que puedan contratar a trabajadores mexicanos. ¿Qué sucedió? Que justamente, como mencionas, derivado de la pandemia, el año pasado y este año disminuyó un poco la cantidad de solicitantes que estaban solicitando en Canadá. Pero yo espero que para el próximo año, como lo vemos ya en las distintas decisiones que se están haciendo, pues vamos a tener muy buenos números para que todas aquellas personas trabajadoras agrícolas puedan encontrar una oportunidad en Canadá o en Estados Unidos, como también tenemos programas de movilidad en esa área.